Cuando mi padre se hizo manager de Mayor Jiménez y Mayor Jiménez me dijo de hacer una colaboración, yo y él, y ahí empecé. Con Nino Vargas, es de la familia, hice un tema yo solo y se lo pasó mi manager y le gustó y quiso entrar. No, nunca me lo he imaginado eso, eso es un sueño, nunca me lo había imaginado. Cuando vinieron los bailarines y en vez de bailar nuestra canción, bailaban otras, iban a su rollo. A través de Nino, porque Nino se lleva muy bien con ellos y ese día coincidieron en Valencia y de ahí se metieron también en el vídeo. Muy bien, es el número uno para mí de España y estuvimos agradecidos con él y ahí lo digo todo. No, 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 no. Pues me he agradecido, yo nunca me he esperado esto, que tenga Aracha Producciones, nunca me lo he esperado, que tuviera tantas reproducciones de las canciones. Me gustaría aprender el piano. Sí. No, lo decido yo. Pues el año pasado, mi padre contrató a Omar para un concierto y de ahí cogieron mucha amistad y de ahí ya surgió la colaboración de Merronea. Pues un sueño, una experiencia muy bonita, todo como un sueño, es un sueño eso para mí. Nunca me lo he esperado. Pues que vengan a verme, porque nos vamos a divertir mucho y vamos a disfrutar todo lo que podamos. Sí. 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 Un sueño, porque yo nunca me he esperado eso, que iba a colaborar con los más grandes de España y para mí eso es una alusión, una experiencia muy bonita. Mi estilo musical, Omar Munter, como él. Pues Anuel, Tadeyanqui, Moral. Pues por la mañana voy al instituto hasta las 2, como y al estudio. Por los sueños que he cumplido ha sido grabar con los más grandes de España. Y el sueño que quiero cumplir ahora es grabar con gente de fuera de aquí, como Anuel, Tadeyanqui. Sí. Rojo. Paella. Coca-Cola. Palomo. Miami. La casa vecina. Fútbol. Muy humilde. Pues que todo lo que tengo se lo debo a ellos, porque sin ellos yo no estaría en ningún lado y todo gracias a ellos. Un consejo le daría que sigan luchando por su sueño, que quien lo sigue lo consigue. Porque yo soñaba con cantar con las artistas grandes y ahora estoy cantando con ellos. Cantar con Omar Montes en la televisión. Pues tengo uno con Chimbala, con Moncho Chavea, Mayer Jiménez, el completo RD, Andy CM. Tengo unos cuantos. Pues esto es un saludo a Guaumiau y más, le doy las gracias por hacerme la entrevista y un saludo muy grande. Gracias. Un beso.